Cuando estás con tu mejor amiga, nada puede desanimarte. A menos que se acaben tus palomitas de maíz. ¿Ya no quedan más? ¡Qué pena que estas no se hicieran! ¡Así tendría más! ¿No pensarás en usar la alisadora de Vicky, o sí? No, no te la presto. ¡Lo siento! ¡Oh, vamos! ¡Comparte con Sofía! ¡Te la devolverá al terminar! Esto se pondrá interesante. Si tienes palomitas que no se hicieron, intenta ponerlas aquí. ¿Será igual que un microondas? ¡Oh, oh! Parece que algo está a punto de pasar. ¿Viste eso? ¡Funcionó! ¡No puedo creerlo! ¡Hazlo sonora, Vicky! Eso no fue muy amable de tu parte, Sofía. Tranquila, hay mucho más de donde vino ese. ¿Qué tal? Un nuevo plato de palomitas sin tener que salir del sofá. ¡Qué bueno que pasé por la favorita y compré una salchicha camino a casa! ¡Oh, hola, Vicky! ¿Qué tienes ahí? ¿Una salchicha? ¡Ah, no son lo mío! Pero tengo mucha hambre. ¿Qué podré almorzar? ¿Pollo? ¡Uh, tacos! ¡Sería divertido! ¡Nah, ya comí tacos anoche! ¡Uh, panqueques! ¡Eso sería perfecto! ¡Oye, Vicky! ¿Tienes problemas con la botella de ketchup? ¡Muy bien! ¡Hora de poner la mezcla! Creo que los haré grandes. ¡Ups! Eso no cayó en la sartén. Bueno, sin duda se ven... ...interesantes. ¿En serio? ¿Sigues intentando servirte ketchup? ¡Un minuto! ¡Se me ocurrió una idea brillante! ¿Tienes un envase de ketchup vacío? Lávalo bien con agua. Una vez que termines, vierte la mezcla en él. Pon la cantidad que quieras, dependiendo de cuántos panqueques vayas a hacer. ¡Vaya! ¡Alguien tiene hambre! Agrega la tapa y ya está. Ahora puedes hacer panqueques de una forma más limpia y prolija. ¡Vaya! ¡Este sí que será grande! ¡Muy bien! ¡Hora de voltearlo! ¡Bien hecho! Antes de darte cuenta, tendrás una deliciosa pila. ¡Cielos! ¿Ese plato entero es para ti, Sofía? ¡Oye, Vicky! ¿Quieres compartir? ¡Hice muchos! ¡Oye! ¡La leche está en la nevera! Pero solo porque esté fría, no implica que sirva. ¡Esto sabe horrible! ¿Fue tan malo? ¡Ah, sí! ¡Estuvo asqueroso! ¡Voy corriendo a la tienda, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Ya volví! ¡Y revisé las fechas de vencimiento! ¡Así debes saber la leche! ¡Oh! ¡Te importaría dejar eso afuera! ¡Si no quieres que se arruine, echa un poco de sal! Bueno, tal vez más de un poco. ¡Ya! ¡Eso fue de lo más raro! ¡Me agradeces luego, Vicky! Bueno, ¡vamos! ¡Hora de la comida más importante del día! ¿Sigue en buen estado? ¡Me sabe bien! ¡Le debo una a Lana por esto! ¿Sigues estudiando, Lana? ¡Vicky! ¡Tengo hambre! ¡Pero debo estudiar para el examen! ¡Puedo prepararte algo! ¿Qué sería un buen bocadillo para estudiar? ¿Qué tengo para trabajar? ¡Hazlo en grande o vete a casa! ¡Alabados los refrescos! ¿Qué rayos? ¿Cocinas para una familia, Vicky? Pedí solo una merienda, ¿sabes? Vicky suele pasarse con los ingredientes. ¡Wow! ¡Creo que exageré! ¡No puedo pasar por eso otra vez! ¡Oye! ¡Te enseñaré un truco! ¡Esta botella es una gran medición! ¡Esto basta para una porción! ¡Y a la olla! ¡Adivinar es anticuado! ¡Pero aún no acabamos! ¡Un poco de salsa y guarnición son muy útiles! ¿Puedes creer que es la misma cantidad? ¡Este truco cambia todo en la cocina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mono tan gracioso! ¿Ah, sí? ¿Podrías darme una? Ah, supongo que podemos compartir. ¡Toma! ¡Wow! ¡Tranquila, Sofía! ¿Cuántas te llevarás? ¡Con estas bastarán! ¡Gracias! ¿Y yo qué voy a comer? ¡Casi no me quedaron! ¡Ay, supongo que es mejor que nada! ¡Oh, no! ¡Mi mano se atoró! ¡Vamos! ¿Está todo bien, Adam? ¡De maravilla! ¡Solo me convertí en un bobo androide! ¡Quítate, monstruo de boramanos! ¡Ah! 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 ¡Sí! Ya comenzaba a preocuparme. ¡Ay, cómo voy a alcanzar esas papitas! Mmm, ¿qué son esos papeles por ahí? Mmm, hora de activar el pensamiento creativo. Si doblo una hoja de papel a la mitad, de esta manera, me ayudará a deslizarlas. Probemos mi nuevo invento. ¡Asegúrate de deslizarlas por debajo de las papitas! ¡Ah, funcionó! ¡No son hermosas! ¡Soy todo un genio! ¡Ay, son para mí, Adam! ¡Y van de regreso! ¿Acaso no se puede comer bocadillos por aquí? ¿En qué se parecen los humanos y las ardillas? Los dos aman los frutos secos. Pero, a diferencia de las ardillas, nosotros no sabemos abrirlos. Muy bien. Quédate quieta. No te muevas. ¡Todos cuidado! ¡Ay, lo siento! Mmm, intentémoslo de nuevo. Pero esta vez, no te alejes. ¿Ok, señor Nuez? ¡Au! ¡Oye! ¿Pero qué? ¡Ay, eso sí que dolió! ¡Oh! ¿Quién diría que algo tan pequeño puede dolerte tanto? ¿Por qué me miras a mí? Tengo mucho que enseñarte. Hay otra forma de abrir estas cosas. Y no te dejará con un moretón en la cara. Coloca la fruta en este agujero. ¡Dame eso! ¿Quieres aprender o no? Apunten. Y... ¡Fuego! ¡Bum! ¿Lo ves? Quedó justo donde querías. Genial, ¿no? No es... Muy difícil. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Pero este cereal debería servir por ahora. ¿De veras? Esta gran caja está vacía. Aquí vamos. Tienes que estar bromeando. Lo sé. ¡Oh! ¡Ah! Realmente tengo que ir de compras. Nada. No. ¡Bingo! Dos viejas porciones de pizza. Ven con papá. ¡Oh! ¡Qué tan viejas son! No quiero romperme un diente. Duro como una roca. ¡Ah! ¡Oye! ¿Para qué más puedo usar esto? ¡Perfecto! ¡Vamos, rómpete! Como sea. Todo lo que me importa es esta delicia. ¡Qué bicho raro! Mira nada más. ¿Estás bien, Adam? ¡Sí! Esta cosa simplemente no se romperá. ¿Qué? Acabo de tener la mejor idea. ¡Mi agua! Primero debo deshacerme de esta vieja cosa. Odio al pavo. Si pongo mis pizzas en el microondas, junto con una taza de agua, mis días de pizza dura como una roca terminarán. Estamos siendo testigos de la magia hidratante. ¡Y funcionó perfectamente! ¡Mira qué húmedo se ve! Ahora para la prueba de sabor final. ¿Sí? ¿Quieres una? Tiraste mi sándwich. Esto es realmente bueno. Como si estuviera recién salida de la caja, ¿verdad? ¡Asombroso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.